Hoy es tiempo de cambiar, juntos podemos crear la realidad. La búsqueda comienza, por eso llega Rando, su mataste delirio, te estamos esperando. La búsqueda comienza, por eso llega Rando, su mataste delirio, te estamos esperando. La búsqueda comienza, por eso llega Rando, su mataste delirio, te estamos esperando. Sumándolos a la belleza natural de la ciudad, Huele Huaychú le abrió las puertas de su cárcel a los Random Creativos, un grupo con aires de libertad condicional. La búsqueda comienza a hacer ruido en la ciudad, y qué mejor para hacerse escuchar que pegarse una vuelta por algunas de las radios locales. Toda la gente que quiera, que tenga ganas de participar en este proyecto, que sepa cantar, que sepa bailar, que sea bueno y actúe. Es una invitación a la comunidad de Huele Huaychú y sobre todo a los jóvenes talentos, artistas de la ciudad. Tan rayados como sus trajes, los Random hacen su entrada triunfal al Teatro Huele Huaychú, para dar el puntapié inicial de la gira por el interior de la búsqueda. ¡Gracias! 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 Y la Búsqueda Estamos por empezar a ver a los chicos de Huele Huaychú. ¡Y ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¿Buenas? La idea también de venir a buscar por distintas partes del interior de Argentina a artistas, a gente que se dedica a esto es poder sumarlos a la nueva producción del nuevo espectáculo que vamos a hacer Nada, no mucho más que eso, que la pasen bien Nos vamos a divertir, vamos a escuchar lo que tienen para darnos Es un poquito conocer a cada uno de ustedes No tanto lo bien que hace algo Es tratar de generar el mismo clima que hay cuando ustedes están en un momento de diversión ya sea en un recreo, o sea, apelar un poco a la creatividad y que sean ustedes mismos Y lo más importante es pasarla bien La vida nos aburre mucho a nosotros A los que estamos acá nos aburre muchísimo Por eso tratamos de hacerla divertida Pero en ese aburrimiento también hay una responsabilidad Y en este caso la responsabilidad es hacer una obra, es crear Y esa creación depende de todos los que estamos acá presentes ¿Vamos a bailar? ¡Vamos a bailar! Como dice la canción insignia de nuestro programa, la búsqueda comienza Secu y Roberto empiezan a marcar las coreografías Mientras los participantes intentan memorizarlas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Estamos listos? ¡Estamos listos! ¡Próximo! ¡Pá, pá, 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 páruca! ¡Pá, pá, 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 páruca! ¡Pá, pá, 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 pá! Un spa del corazón Parruquiala, delirate, dale bola a tu intuición No te enganches en la mala, escuchá tu corazón No hay negocio ni dinero que te compren el amor Parruquiate la peluca Que la parruca es para vos Huelehuaychú tiene mucho talento para ofrecer Entre toda la gente que se presentó Random Creativos seleccionó a Rogelio Martinelli y a Dayana Chaparro Para continuar en este viaje Después de la pausa vamos a conocer a los primeros seleccionados de Huelehuaychú La búsqueda se pone en marcha Es el momento de que conozcan a Rogelio Un diamante en bruto Listo para ser pulido Míralo Los seleccionados de Huelehuaychú son Rogelio Martinelli y Dayana Chaparro A pesar de su extensa vocación de artista Es la primera vez que se presenta a una audición La espera rindió sus frutos De la mano de él y García Conozcamos al primer finalista de Entre Ríos Rogelio Martinelli Fuentes Bueno, Rogelio, estamos acá en el Parque Unzué En Huelehuaychú Contame, ¿cómo está constituida tu familia? Bueno, mi familia está constituida principalmente por mi mamá Es por la persona que vivo desde que era muy chiquito O sea, viví siempre pero que vivo solo con ella desde los 7 años Por mi papá Y tengo un hermano de 34 años Mira vos, ¿no vive con ustedes? No, 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 él ya tiene su familia ¿Y se dedica a algo del arte o...? Todo lo contrario, él es ingeniero de la parte matemática, todo así Mira vos, ¿y de dónde viene entonces el amor así al arte que tenés? Yo estuve siempre apegado al arte por mi mamá Mi mamá es profesora de danzas Entonces me crié todos los fines de año en un teatro En sus espectáculos de fin de año Y en competencias Siempre estuve metido en el teatro La mamá de Rogelio, Nina Además de su gran referente Es profesora de baile clásico Y acompaña, apoya y ayuda a Rogelio en todo momento ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vamos a dar las salatillas Y nos preparamos para elongar un poco Vamos, vamos a tener que trabajar mucho esa espalda ¿Eh? Bueno, vale Vamos, coloco Tres Cuatro Delante Acción Destino Y siete Octavo Acción Destino Y siete Y contame un poco de la experiencia de la audición con los chicos de Random ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue? La verdad, me sentí muy cómodo Yo di todo, ellos hicieron que yo dé todo, que me juegue bien o mal Fue una experiencia, la verdad, inolvidable Fue un día re cansador, terminé re cansado, ¿sí? Me imagino Pero no, pero fue hermoso, sí Hay un personaje en la obra, que es Johnny Churruca Y es muy afeminado, que se nota mucho, él está en un campamento Y hacemos la coreografía, pero esta vez, donde termina pom, pom, pom Después sigue libre, siempre manteniendo el personaje Que la parruca es para vos Libre, sigo Sigue eso, con todas Cuarteto, se dio por ahí atrás Eso Vamos a empezar a ver la canción, ¿sí? Vamos a revisar primero la melodía, así la chequeamos para que estén seguros Y después la vamos a pasar varias veces en las distintas tonalidades Y vamos a ir, primero vamos a empezar a cantarla de manera grupal Así se van soltando, vamos chequeando cuál es la pista que mejor les queda Y demás Amargura es esta Amargura es... Ese es el salto, la primera trampita Amargura es... ¿Sí? Vamos a amargura Amargura Esa es mi historia Es mi triste realidad Ogelio, ¿qué sentís cuando tenés esta posibilidad de estar haciendo una obra en capital Y viajar El próximo mes a la audición final Y dentro de tres meses En caso de que quédese seleccionado? Yo creo que principalmente Más allá de quedar o no para el final Es lo que uno aprende Porque acá en Gualeguachú no tenemos mucho más que teatro Un poco de danza, canto por ejemplo No hay nadie que enseñe acá Entonces para nosotros es una gran oportunidad Música maestro Música maestro Música maestro Soy como un gran loser Sumergido en la amargura ¿Pero de chiquito bailabas? ¿Nunca...? No, no, en realidad Incluso los... ¿Viste? Las obras del colegio Sí Eso nunca participé yo No me gustaba ¿Por qué? Siempre que había que hacer alguna dramatización o algo Siempre era el que leía atrás del telón No, no, no Y después lo descubrí en el 2005 o 2006 Por una amiga que me llevó a una clase y de ahí si no paré ¿Clase de teatro? Sí, un taller de teatro ¿Y quién daba la clase? Silvia Camiolo, mi profesora ¿Y seguiste estudiando con ella? Sí, 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 hasta hoy en día estudio con ella ¿Tuviste varios profes o solamente...? Con Silvia Camiolo y Renata Dalaglio que empecé el año pasado Ahora, también de a dos Hay dos Se va a tratar de dos fuerzas que se anteponen, ¿ok? Una fuerza quiere agarrar y la otra se resiste a ser agarrada, ¿ok? Una quiere agarrar, puede agarrar de cualquier parte y la otra se resiste A veces se resiste y a veces deja que la lleven, ¿ok? La idea va a ser agarrar y trasladar ¡Te odio tanto! ¡Que la vida va a bajarte con el auto! ¡Vale! ¡Te odio tanto! ¡Te odio tanto! ¡Te odio tanto! ¡Te odio tanto! ¡Muy bien! ¡Te odio tanto que te enterrarías, Eva! Es evidente que estos chicos tienen mucho talento Aunque no necesariamente para el teatro musical Matu, ¿estudias teatro? No ¿Estudias danza? No ¿Estudias canto? No Muy bien, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Eh... Entrenar Entrenar Deporte Arquero Esa ¿Y cómo llegó acá? ¿La profe? Ahí ¡Qué grande la profe, eh! Parece que lo estuviera amenazando desde atrás de pata Tipo, con un arma está atrás así Sonreí, sonreí, le dice la maestra Sonreí, sonreí ¿La profe de qué? De teatro Dale, Matute A la cuenta de tres Jolá como arquero Vamos, ¿eh? Esto depende, Scurcio te está mirando Mirá, o sea que es un gran... Rompete las piernas, ¿eh? No No Si Uno Dos, tenés la cámara ¡Tres! ¡No! Fuerte de aplauso ¡Bravo! Te sos un gran Tomá Y ahora, cuando vean la cámara que pasa Una palabra A modo de cierre Del día De la audición de hoy Mamá Felicidad Agradecimiento Gracias Oportunidad Novedad Aprecio Alegría Valor Es difícil manejar las inseguridades y los miedos durante una audición Pero el enorme instinto de autosuperación de Rogelio Le permite pasar con éxito todas las etapas Volveremos a verlo en Buenos Aires durante la audición final Fuerte de aplauso para todos Si disfrutaron la historia de Rogelio, quédense Enseguida llega la de Dayana Ya volvemos Les propongo a conocer la historia de Dayana Es chiquita Pero tiene convicciones muy grandes Mirala Mirala Dayana Chaparro tiene a su madre como faro en su vida personal y artística A pesar de sus 17 años, estudia danza y trabaja profesionalmente como cantante Faceta en la que logra desplegar todo su talento Bueno Day, contame, ¿cómo se forma tu familia? Contame un poquito de vos Mi familia se forma por mi mamá, mi mamá se divorció, así que somos nosotras dos ¿Y de dónde viene el amor a la música, el amor al canto, la danza? ¿Cómo empezó? Empezó desde chiquita, o sea, desde los cuatro años yo empecé a hacer danza, que mi mamá notó en danza árabe Así que bueno, desde ahí empecé, pues más adelante fui haciendo cursos de canto, que fue un mes solamente Pero con eso fui incentivándome a lo que era cantar y vi que lo hacía bien porque a la gente le gustaba y dije, esto es mío ¿Y hoy en día decís que sos cantante antes que bailarina? Sí, yo diría que sí, sí, creo que hay buenos bailarines y yo creo que soy una buena cantante ¿Y cómo fue en los colegios? ¿Estuviste cantando? Primero empecé en mi primer colegio de primaria, que era un coro tranquilo Y después me cambié en secundaria y era un coro más amplio, más jugado Y entonces bueno, me empezaron a poner solista, me empezó a gustar, me empezó el contacto con la gente y dije, me encanta ¡Qué bueno! Esta vez la pasión ha venado, y por eso sigo esperando Como sos, como sos, nadie se ha amado Como sos, como sos, nadie se ha amado Contando un poco de la experiencia de esta audición con los chicos de Random, ¿cómo te enteraste de la audición? La audición me enteré por Facebook, una señora que yo conozco me puso un enlace y dije, está bueno Y después un amigo mío me dijo, che, vamos, dale, me incentivó y dije, bueno, seguí mirando la novela, tranquila, comiendo Y mi mamá bajó el volumen y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué me tenés que decir? Y le digo, no, era un amigo que me dijo que hay un casting, mamá instaladísima, hay un casting, qué bueno Le digo, sí, pero es a las 9 de la mañana, yo no tenía interés por nada No iba a faltar al colegio, mamá No, a mí no, por favor Me dice, pero faltá, dale, es una buena experiencia, una oportunidad ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Cantar Cantar, qué bueno, música, mamá Las palabras etiquetan y condenan sin piedad, pero son los sentimientos los que dicen sin hablar, sin hablar Buenísimo Hermoso Muy lindo Pop, algo pop Algo pop Gloria Trevi Dale, venga, y usa el escenario, eh Dale Hay mil personas que te están mirando Pela pelo, pela todas Dale, rompela Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy Yo voy a dar como fui a la audición, que fui Vamos a ir por ir, para mostrar lo que yo sé hacer Ahora cuando vaya a Buenos Aires esa semanita Vamos a ver qué es lo que me tiene preparado ¿Cómo estamos para cantar algo ahora? ¿Crees? Bueno, dale, con tu compañía, dale Bueno, dale, hagamos algo las dos ¿Qué? A mí me gusta lo melódico ¿Sabes cuál me gusta a mí? ¿Bien melódica de Sin Bandera? Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar de nuevo Vivimos y nos empezamos a conocer, digamos O sea, nos empecé la canción Nos sentábamos y dale, es esto, esto, esto Por ahí nos dieron el reproductor y íbamos Y tratábamos de dar justo la nota Y se armó amistad Alguien tiene perfume desolante ¿Yo qué? ¿Estoy bien? Entonces es algo que... Antes de seleccionar oficialmente a Dayana Los random creativos juntan al grupo Que llegó hasta la última instancia Para darles una emotiva y alentadora charla No siempre las audiciones son así Pero este es el mundo perfecto al cual está bueno aspirar Digo, generalmente quizás no es así Quizás es más frío Quizás es más... Vos, vos, chau No importa si sos amigo No importa si hay buenos momentos No, digo, así te la venden que es Digo, y está bueno no comprarla Si ustedes con la dificultad del entorno La dificultad de hay más maestros, hay menos maestros Estoy lejos, estoy más cerca, no hay oportunidades, no hay Si a pesar de todo eso Ustedes están haciendo esto Significa que tienen por debajo de eso además Una pasión que es un motor inmenso Encontramos mucho corazón Y gente como transparente, ¿no? Que es como es y sin... Sin algo como armado o prearmado O sea, vinieron y mostraron, se mostraron como son Genuinos Ustedes vinieron a mostrar lo que son Y nosotros en cada audición pedimos esto Que se presenten tal cual son Porque tiene que ver con nosotros como grupo de trabajo Termina siendo una excusa, ¿no? Como venir a ver quién puede estar en una obra Sino que la... Uno en estos momentos empieza a darse cuenta El para qué está acá Hay una intención que tiene que ver con poder hacer lo que a uno le gusta Y tal vez pase una vida y no nos damos cuenta que es lo que nos gusta Pero el intento de saber lo que nos gusta Es el trabajo del artista Un aplauso para todos Vamos, eh Vamos, Paco Muy bien Uno de los mayores atractivos de Gualeguaychú es el carnaval y sus comparsas Por supuesto, no nos íbamos a ir sin conocer al menos una de ellas Arayeví nos recibió de la mano de su pasista, Emil Separga Vamos a entrar al taller de Arayeví Acá se confeccionan todos los vestuarios que salen a la pasarela ¿Cómo te sentís? Me siento poderosamente Guayaguaychuchense ¿Cómo hacés para todo esto sin que se te mueva? No mueva nada, ¿no? El secreto me parece que mis poderes mover todo el cuerpo menos el casco Ahí va, ahí va No puedo mover el casco Perfecto Esa es buenísima. Entonces, acá estamos, ¿dónde se construyen las carrozas? Las carrozas de la agragería. Estas son las carrozas de la edición que pasó en 2013. La coparsa trataba de los cinco elementos. ¡Esa! Hasta aquí nuestro paso por Gualeguaychú. Siguiente parada, Rosario. Ciudad de grandes artistas y consagrados que nos aportan su talento a nuestra búsqueda. Chau, hasta la próxima. Siempre hay algo que decir y que no quieran obligarte a ser otro y que no puedan derrocar tu corazón. Y nunca dejes que te coma el trigo meditirás que el camino que termina, que el camino que termina no empezó. que el camino que termina, que el camino que termina no empezó. Está bien. No, no, no. Si tú. Gracias por ver el video.